¡Woo! 10 en punto de la mañana comienza Hola Chile y esta semana que mi querido compañero Eduardo está de vacaciones me acompaña él, el único grande y nuestro Ignacio Franzani ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! Son mis horarios es lindo ver cómo funciona el mundo de día es maravilloso ver el taco los rostros de nuestros amigos de ahí las amigas en el auto a los jefes, cosa que tú nunca los ves y justo vi ayer la nueva película de Nicolás López sin filtro me acordé de muchas cosas que pasan en el taco no te dan la pasada, bonito esta mañana también te quiero contar querido Nacho que nos acompaña ella, llegó sin panties Connie Roberts ¿Cómo estás? No se ha depilado ¿Puedo hacer un estudio? ¿Un estudio objetivo? ¿Qué cosa? Hay depilación No, espérate pero hay una cosa que no quise ponerme taco ¡Qué rico usar zapatillas! También nos acompaña esta mañana Vicky Walsh que de alguna manera preguiste lo que iba a pasar con nuestra selección ¡Muy bien, bellas! Han dicho 3-0 y nadie fue 7-0 ¡Qué alegría! ¡Excelente! Pase, por favor y el novio de Chile el novio de América ¡Lo conseguimos! ¡Se casa! ¡Parece, salpate! ¡Parece, salpate! ¿Qué dijo? Es que el viernes le pidió matrimonio ¿A qué? Al aire a la Cecilia después de 30 años de convivencia Ninguna posibilidad de esquivar ese matrimonio ¿Verdad televisiva o verdad verdadera? No, verdad verdadera absoluta completa, concreta César cuando llegaste a la casa Feliz, abrazo revolcón todo No se pierda queridas amigas a partir de hoy el diario de un novio Exacto Y tampoco se puede perder este hecho que de verdad nos indigna Nuevamente una mamá es increpada en público por estar amemantando su guagua Este hecho de verdad se repite a lo largo de todo el mundo Vamos a ver la nota y comentamos A todas las mamás en casa esta nota podría interesarles Una joven madre fue agredida en Estados Unidos por amamantar a su guagua en público ¿Quieres saber más? En Hola Chile le contamos todos los detalles Jessie Mayer norteamericana de Connecticut fue agredida verbalmente por un hombre por estar amamantando a su bebé en público Fueron las propias personas en el local quienes prestaron ayuda a la pobre madre que temblaba en el lugar Claramente alterada la madre no pudo ser más que agradecer a quienes la ayudaron recordemos que esto no está muy alejado de nuestro país aquí se vulneraron aquí se vulneraron los derechos del niño tanto como los derechos de la madre en el momento de que yo quería empezar a arreglarme para amamantar a mi hijo el administrador en este caso detrás de la barra me dijo que no que no se podía que estaban almorzando Paula Gómez acusó de discriminación cuando alimentaba a su bebé en un restaurante en donde se le pidió que por respeto no lo hiciera ¿Usted qué opina? ¿Cómo uno va a tener que esperar llegar a un lugar cerrado para darle pecho al agua si llora porque tiene hambre no porque él quiera llorar o por una tontera lo encuentro estúpido que esté pasando eso no, no se debería tratar así porque no es algo inmoral algo que siempre se ha visto es pésimo porque es algo natural no vaya a dejar a tu hijo llorando porque la gente no quiere la gente pasa y dice está, pues se cochina está, pues no tiene que darle eso que cochina la señora y cosas así y solito que en un país que se llame desarrollado pase algo como esto ¿no cree? pero no todo es malo mire la iniciativa de este sushi en San Antonio si tienen abierto un lugar así donde tú vas a estar cómoda más encima te atienden y te regalan con un tecito es bastante bastante cómodo estar en un lugar así claro, esto recién comenzó el lunes entonces llevamos recién dos días y medio con esta campaña el día el primer día recibimos dos mamás con sus bebés principalmente para felicitar no más que para tomar el té vienen a para sentirse en confianza hoy recibimos dos más ahora estamos con una mamá acá en nuestro local ¿Usted en casa dejaría de amamantar a su bebé por miedo a ser juzgada? 6.8 millones de reproducciones ha tenido en la internet en youtube este video recibiendo miles de millones de mensajes de apoyo el caso de esta mujer en los Estados Unidos es un botón más de ejemplo para un caso que indigna no solo a las mujeres yo creo que a la ciudadanía en general no tan deshumanizado Julia estamos que no somos capaces de ver la fisonomía de una mujer así en pelota como si fuese algo tan extraordinario como si fuese algo tan morboso algo tan distinto mira queremos invitar a todos a que nos escriban su opinión al hashtag pasa el frío en hola chile y no es primera vez que nos vemos enfrentado a una situación así vemos que a esta mujer la tratan de asquerosa a otra chica que entrevistábamos acá en nuestro país le decían tápate cochina ¿qué puede tener de cochino o de asqueroso alimentar a tu guagua Connie Roberts? mira a mi me llevará la atención porque cuando yo recién estaba viendo el video como que lo primero que uno piensa ese tipo ese hombre está enfermo o sea una persona enferma pero después uno se va dando cuenta que pasa mucho más de lo que uno cree o sea no son tampoco los lugares que te cuentan que se te acerca la gente oye tápate oye asquerosa y en todas partes del mundo porque uno dice en Estados Unidos no pasa pasa, pasa acá en Chile pero la verdad es que yo creo que ahí te demuestra lo que nos falta evolucionar como sociedad entender lo que es la maternidad entender lo que es amamantar a una guagua pero me da la impresión que antes se entendía perfectamente algo pasó en el camino no siempre se ha sido mal mirado uy yo pensé es que yo me creí como que no era tema la verdad nunca vi que alguien reclamara por algo así yo siento que siempre ha sido mal mirado y que no hemos evolucionado lamentablemente en nada o sea por algo en algunos malls y en algunos supermercados incluso han hecho salas de lactancia para que las mujeres se vayan a refugiar ahí y poder darles tranquila leche porque de verdad antes de ir al baño al baño o sea es como que tú agarres tu almuerzo permiso voy a ir a almorzar y te vas al baño al baño de tu oficina al baño de tu colegio al baño de tu universidad antiguamente o sea mi mamá me contaba de que nunca tú veías a una mujer así públicamente lo hacían en el baño y me metían en un mall en un restaurante gracias a Dios ha evolucionado un poco en ese sentido pero todavía falta verlo como un hecho natural o sea yo estoy amamantando yo le doy pechuga a mi guagua y cuando llora o sea no puedo esperar a llegar a mi casa para que deje de llorar en el fondo tiene horario tiene hambre está con libre demanda y libre demanda significa que cuando él tiene hambre hay que darle pechuga ¿y te ha pasado que alguien te insulte por ejemplo que te diga algo o por lo menos un comentario negativo no 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 me ha pasado pero si me pasara o sea que tiene de malo una pechuga o sea es un envase de leche y además que es el tema del derecho no solamente de la mujer sino que de la guagua de finalmente el tema de la alimentación y también como nosotros como sociedad resguardamos justamente ese cuidado ese menor es muy extraño indignante querida Vicky queremos saber tu opinión querida amiga mira lo que dice esta siguiente información ley aprobada 5 años de cárcel a mujeres que den pecho en la vía pública ¿dónde es eso? todos los detalles de dónde es esto qué es lo que está pasando en nuestro mundo estamos todos locos a la vuelta esta pausa comercial queremos saber tu opinión se acabó todo una pausa y ya volvemos Chile indignación mundial ha causado esta portada esta noticia que está viendo usted en pantalla ley aprobada 5 años de cárcel a mujeres que den pecho en la vía pública nuestro equipo periodístico lo estuvo reporteando y es una noticia falsa la pregunta es ¿podría llegar a suceder algo así? yo me confieso probablemente no cárcel pero probablemente no multa yo estoy de acuerdo con Salfate yo me perdí en algún minuto lo que estaban hablando ustedes yo siempre pensé que en algún minuto de la historia era algo normal era algo bien visto era algo como un pañal que te tapaba o sea hay algo más cándido hay algo más puro que ver a una madre amamantando porque el problema está en la mente del observador ¿en qué minuto aparece el morro? ¿en qué minuto aparecen epítulos como el de esta mujer norteamericana en la noticia que hablábamos antes de la pausa tildando de asqueroso el hecho de que una mujer amamantaba a su guagua en un local de comida rápida oye en todo caso en caso chileno por lo menos ya en el senado se está tramitando una ley que justamente resguarda el derecho de la madre amamantar en un lugar público sin tener ningún tipo de problemas y de hecho en caso de que una persona sea discriminada por esto mismo va a correr con la ley samudio ¿en qué caso está diciendo como el derecho de la madre? es el derecho de ese niño a ser alimentado más allá del de la madre o sea ese niño necesita ser alimentado ¿qué tiene una pechuga? de verdad ¿qué valor le damos tan sexualizados estamos que vemos una madre amamantando y nos produce pudor nos produce algo que si alguien se erotiza o en su defecto encuentra asqueroso o inmoral que una mamá está amamantando de inmediatamente está claro quién tiene el problema o sea el observador ahí esa persona ha logrado llevar a un estado erótico una función tierna por lo básico así y de básica para el niño en su alimentación entonces acá está corrido el eje aquí se desplazó algo psicológicamente estamos pésimos ¿sabes cuál es el problema que recién veíamos? ¿será posible que lleguemos a que haya una condena por amamantar? el otro día lo conversábamos de que en Qatar creo que fue que una mujer que anunció una violación ella fue detenida y fue terminó presa entonces tú decís claro es verdad la perversión está en el hombre que mira pero finalmente tú te das cuenta que las leyes de repente no tienen ningún sentido no tienen ni pie ni cabeza entonces qué lamentable está el mundo actual que esto sí podría ser real o sea que sea condenado no sé si con cinco años de cártel pero que sea castigada y eso es terriblemente absurdo hay que entender que es parte de la naturaleza humana y que todos venimos de una mujer que tuvo la suerte de amamantarnos y crecimos de esa manera o sea no hay que darle otro tipo de connotación pero lo que sí es preocupante y lo que hay que darle todo tipo de connotación son los supuestos acosos y abusos que estarían existiendo en algunas universidades no solo del país sino también con chilenos en el extranjero vamos al informe y luego ampliamos este tema paralizados están los estudiantes de la universidad de Valparaíso a la espera de que la casa de estudios se pronuncie tras la grave acusación de un supuesto acoso sexual por parte de un profesor a una alumna el sentimiento que nos genera esto es de impunidad sentimos que hoy en día como no hay protocolos específicos como no se trabaja el acoso sexual de manera particular hay profesores que pueden incurrir en ciertas cuestiones y hay un velo de impunidad ante ellos que donde lo encubren también profesores y algunos alumnos y eso nos parece a todas luces grave es importante que empecemos a avanzar como sociedad y dentro de ello la universidad es un espacio importante de discusión en torno a una sociedad que no vea estas cuestiones y no naturalice el acoso sexual más de una semana llevan paralizados los universitarios el testimonio de la estudiante de sociología fue que un profesor habría intentado seducirla y luego besarla sin su consentimiento la denuncia fue hecha en el año 2014 y la fiscal a cargo del caso responsabilizó al docente de agresión sexual e incluso pidió su destitución sin embargo la junta directiva de la facultad lo suspendió solo por tres meses y le dio el goce del 70% de su suelo esta decisión aumentó la molestia entre los estudiantes el profesor fue muy pasado se pasó de la mano con lo que hizo y la universidad no le debería haber pagado lo que le pagó porque debería asumir los costos e irse a la cárcel me parece súper malo eso deberían haberlo despedido no haberlo lo recontrataron no haberlo recontratado y no haberle pagado nada es súper injusto para todos sobre todo para la persona que fue afectada y no deberían ponerle otro castigo y no ese pero esta no es la única acusación de acoso sexual que tiene la universidad de Valparaíso según los estudiantes antes hubo otras alumnas que sufrieron estos episodios por parte de académicos claramente este profesor de sociología que despertó la movilización de la universidad también dio cuenta de que había otros casos de acoso sexual en otras facultades y en otros espacios de la universidad así la carrera de psicología estuvo en toma antes del llamado a paro nacional de la confecha estuvo en toma por el caso de un profesor en específico que no solamente tenía temas de acoso con alumnos o alumnos sino que también con profesores en el país la única casa de estudios que está trabajando concretamente para terminar con el acoso de estudiantes es la universidad de Chile fuimos hasta ellos para saber exactamente qué es lo que se está haciendo recientemente hemos dado un paso bien importante porque el senado universitario aprobó una modificación reglamentaria que permite tipificar el acoso sexual y establece por lo tanto sanciones proporcionales en caso de que este ocurra uno de los problemas con que nos topamos es la existencia de situaciones de acoso sexual que por cierto lamentablemente existen en todas las instituciones públicas privadas en la calle en el metro en el transporte público mientras en la universidad de Chile de Santiago combaten el acoso sexual hacia las mujeres el presidente de la federación de estudiantes de la universidad de Valparaíso reconoce que tienen temor a las represalias que puedan tomarse en su contra por hacer pública esta denuncia en tanto la estudiante afectada decidió congelar su carrera en el último año de sociología hasta que se resuelva su caso ¿qué tanto se pasan de listo los profesores en las universidades chilenas? yo creo que esto es una tendencia que recién comienza cuando yo estudié en la universidad esto nunca se discutió esto es un fenómeno muy actual y me parece que es muy sano que se transparente que se pongan las cosas sobre la mesa que esto se evidencie la verdad hace 5 o 10 años esto yo no lo había escuchado yo tampoco yo la verdad y sé que me sorprendió muchísimo que hoy día en Chile ya se están denunciando porque antiguamente yo creo que nadie se atrevía a hacer una denuncia porque tú decías no me van a creer obviamente que le van a creer al profesor entonces yo creo yo me quedé impresionada por ejemplo con lo que pasó con Franco Parisi que finalmente le prohibieron volver a hacer clase yo dije chuta ¿qué hizo? ¿habrá acosado sexualmente una estudiante? y no el otro día me puse a leer qué fue lo que él hizo y no hay como algo explícito no hay un abuso hay insinuaciones hay insinuaciones pero que son solo eso son súper leves para uno son leves pero tú te das cuenta que en Estados Unidos la vara es mucho más baja entonces es que el tema de acoso en Estados Unidos es un tema que preocupa precisamente por la cantidad que existe en las universidades y que parece que está llegando a nuestro país Vicky en Estados Unidos una cosa impresionante porque al menos ahí de hecho esto también es un tema reciente ahí en la universidad y que se puede ver hay un documental que está en Netflix se lo recomiendo a la gente en su casa que ganó un Oscar este año claro que ganó un Oscar que lo produjo además Lady Gaga así que está bien en boga y que justamente abarca este tema donde ellos denuncian que este tipo de abusos ocurren muy muy frecuentemente no solamente de parte de profesores hacia alumnos sino que de repente también incluso entre mismos alumnos y ¿qué es lo que han hecho algunas de las denunciantes en estos casos? justamente lo que veíamos en la nota ellos han paralizado la universidad y exigen respuesta de parte de ese establecimiento algo que estamos viendo que está pasando en Chile es que me parece lo mínimo que se puede hacer y que los compañeros tienen que solidarizar con las presuntas víctimas o sea toda universidad que se preside tal o instituto debe hacer una investigación ante una supuesta acoso o abuso de parte de un profesor o un ayudante hacia las alumnas me parece que ¿qué pasa si al revés? si el acoso viene de parte de las alumnas porque eso también será bastante yo me estaba acordando claro yo me estaba acordando que yo tenía en la católica un profesor de actualidad económica que era que era huemoso y era jovencito entonces yo me acuerdo que yo con una amiga nos sentábamos así atrás y le empezábamos le empezábamos como a coquetear un poco lo tratábamos de seducir y realmente era increíble o sea ahora yo ya más grande y éramos más inmaduras tú te das cuenta cómo lo incomodábamos porque él nosotros así como que le poníamos carita y él nos bloqueaba o sea no nos miraba entonces también debe ser profesional 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 claro entonces por eso un poco yo creo que tú te das cuenta de que esto no es solamente del lado de los profesores a los alumnos sino que hay muchas alumnas que tratan de seducir al profesor ¿qué nota partiste o terminaste ese ramo? y lo peor de todo es que me rajó me rajó no, no, no lo pasé no, no, no lo pasé no no se lo echó pues no, mira, sí, de verdad él fue súper profesional de verdad que nunca ni siquiera nos miró nunca nos dio atención pero no sé si a ti te pasó Nacho por ejemplo alguna vez a mí por suerte no me sucedió vamos a revisar qué está pasando en las redes sociales tenemos el comentario de Nadia Navarro con el hashtag pasa el frío en Hola Chile qué bueno que ahora están denunciando eso pasa en muchas universidades me tocó ver muchos casos a mí en mi propia universidad dice Nadia ¿qué nos dicen? lo que pasa es que es un asunto de extorsión de parte de los profesores ¿estás ansioso, papi? no para ya quería todas las opiniones hace poquito no sé si se acuerdan que hace poco cuando comenzó el observatorio del acoso sexual callejero se taparon de burlas de bullying y de humillación en las chicas que están a cargo de esto porque decían oiga cómo van a estar pasándonos cómo van a estar legislando parte o meternos presos por decirle un piropo a una chica bonita ¿cuál es el límite? el observatorio dio en el clavo con algo que ya se está discutiendo en el congreso y es que por ejemplo es un experimento que usted puede hacer en casa vaya usted con su pareja caminando por la calle deje a su chica caminar media cuadra adelante va a ver cómo los hombres la miran de forma distinta que cuando van de la mano mira se dan vuelta el piropo la molestia cuando uno va de la mano con su novia con su esposa en fin uno no es consciente como hombre del acoso que sufre una mujer en la calle y lo desagradable que puede ser me puedan comentar al respecto así es tenemos otro twitter que queremos compartir contigo y que coincide con lo que dice Connie y Paulina Quintana nos dice no he visto ningún caso de esa índole pero he visto alumnas diciéndole a los profes hago cualquier cosa o subir de nota bueno es un tema es que es para lado y lado a mi me pasó en mi año hermoso cuando existía la universidad ¿qué? en mi año hermoso cuando era joven y iba a la universidad o sea hace como tres años me pasó precisamente que en un ramo puntual de un profesor muy conocido a quien estimo mucho tenía un ayudante el ayudante como que era buena onda con nosotros buena ondita hasta que un día me dijo oye como que podríamos salir y yo le dije como que ¿quién entró en el terreno? no y de ahí pasé de los 6.5 6.8 2.1 3 ¿lo acusaste? 1.2 no ¿saliste con él? sí se llama Polo y es mi marido oye cuando sacaste un premio ¿por qué no lo denunciaste? no lo denuncié porque dije ¿por qué este chico retamboreado? no como que me dio rabia y como que denunciarlo ¿qué vaya a comprobar? o sea era como todo difícil al final dije ya chao y pasé igual el ramo estudié más estudié más estudié más y pasé el ramo igual y finalmente nunca más lo saludé ni lo miré nada este es un tema sumamente delicado y que ha calado de modo sensible en nuestras amigas amigos y amigas en casa tenemos a Caterin Barraza que nos dice con el hashtag Pase el frío en Hola Chile el acoso en las universidades es muy común si las mujeres no lo cuentan es por las notas claro me pasó claro es verdad porque si tú lo acusas tienes todo un semestre por delante entonces y el ayudante o el profesor sabe que tiene ese poder en las manos de poder hacer que te echaste el ramo y muchas veces esos ramos son necesarios para poder tener requisitos para otros entonces en el fondo te atrasai y al final hay una cosa que yo quiero decir a raíz tuya Juli tú tienes personalidad tú lo podrías haber hecho yo creo que también va muy de la mano que es algo cultural que no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de denuncias al igual que en los trabajos en los trabajos cuántas veces el jefe o sea a mí no me ha tocado pero tengo muchas amigas que les ha pasado de que los jefes también de repente te pasan a llevar hoy día eso está cambiando porque existen precedentes de que uno ahora se atreve a denunciarlo pero antiguamente o sea tú que tienes personalidad fuerte podrías haber ido a denunciarlo pero como que uno decía no ya filo pero eso está cambiando uno dice cómo va a ser así eso era como o sea no sé era una coincidencia que justo me fue mal una prueba yo pasando el rollo lo voy a anunciar y me van a decir ah no tú te pasaste el rollo y que hay como estúpida entonces finalmente son tantos los temores que preferís dejarlo al lado y no contárselo a nadie ni siquiera a tu familia porque finalmente uno no lo comparte lo comparte con sus amigas de la universidad que te dicen ya te vamos a cuidar pero con tu papá a tu familia nada pues Vicky claro nada con la familia a repente incluso nada con los mismos compañeros o con los mismos amigos yo creo que la gracia de lo que está pasando ahora es que la unión hace la fuerza y es por eso que más gente está en punto tenemos un twitter que queremos compartir con ustedes que dice lo siguiente en MIU sacamos a un profe por insinuaciones a compañeras hicimos carta con lista y firmas y lo echaron fue el año 2004 o 2005 mira claro me parece una buena medida la solidaridad de género que existe frente a las insinuaciones que hacía este profesor o sea una chiquilla que todas se hayan unido y finalmente hayan logrado sacarlo el 2004 o el 2005 en mi caso te estoy hablando 10 años antes 9 años antes el 96 ahora hace falta una investigación para esto yo creo que no puede ser una acusación así tan libremente una casa de brujas exacto porque se pueden dar a ver como ocurre en otros ámbitos de que finalmente el gesto de acusar sin ningún fundamento o simplemente para la conveniencia de quien acusa puede empezar a personas completamente inocentes y que ya no quepa la menor duda en términos sociales de que eso tiene que ser tan urgentemente castigado que la persona se supone no ha hecho nada pero en el caso de Franco Parisi tú sabes lo que le hizo la chica hubo tres cosas puntuales una estas son unas extranjeras norteamericanas que vinieron a Chile y él como trabaja con esta universidad él las recibió acá y las paseó entonces en una oportunidad las llevó a un mall a estos estudiantes entonces creo que había una tienda y una de estas niñas la que a él le gustó supuestamente la que él habría acosado dice que lindo se vestió entonces él le dice te gusta te lo compro y ella le dijo no gracias y que pasó después de eso ella llega al hotel y estaba el vestido en el hotel después otra cosa que hizo cuando iban en el auto pero eso no corresponde no corresponde pero yo no sé si acá alguien lo hubiera acusado iban manejando y le pasa a llevarla con la mano la pierna cosa que tú muchas veces uno dice habrá sido con intención o habrá sido un accidente y lo otro es que estaban en un asado en su casa y al parecer como que la agarra de la cintura no corresponde esas tres cosas fueron las que hoy día tienen a Franco Parisi que no pueda hacer clase en Estados Unidos si sabemos que la situación es delicada los profesores tienen que tomar todos los resguardos cuidarse y ser lo más impecables impecables prístinos posibles frente a este tema yo he hablado con profesores que hoy día producto de esto ya no tienen reuniones privadas con alumnas en situaciones de tesis o revisar pruebas en fin hay un cuidado especial tenemos twitter que nos dice van en el sol con nuestro hashtag en la universidad había un profesor de periodismo ¿será eso? de pedagogía en historia acosaba pero para rectoría eran solo bromas la policía católica Silvan Ríquez porque fíjate que yo a ver en mi paso en la universidad algunos profes de hecho pasaron a una compañera de curso que ella aceptó que le faltaba una décima y bailó un tango en privado con ella en las alegrías y lo echó todo por fuera sí, así nomás pero fíjate que ellos saben cómo lo miraban porque para uno realmente diría lo encontró así como una cosa simpática y es que lo ven como un acto de galantería como que se permiten así como si yo soy el profe soy choro soy tan inteligente como que no lo ven como mal y ahí es donde eso hay que cambiarlo urgentemente pero es que sabéis lo que me preocupa a mí que si esto ya es tan común en la universidad ¿qué pasa con las chicas que están en tercero cuarto medio y que tienen profesores también del otro sexo donde el poder de profesores es mucho más es mucho más porque finalmente depende que te quedes pegada y te quedes es más vertical el poder exacto yo hice una observación porque yo creo que por lo menos conocemos menos casos no sé si es que la realidad ocurre que sea menos pero conocemos menos casos al interior del colegio justamente porque son menores de edad entonces es mucho más la exposición y lo que arriesgan entonces yo creo que al ya ser universitario de ser mayores de edad de repente hay profesores que tienden a confundir y dicen bueno ok son menores de edad hacen lo que hacen y es por eso que de repente se prestan para este tipo de relaciones Vicky, hay un tuit de un amigo que nos dice lo siguiente en esta discusión Don Daniel cuando sean a niñas de básica y media hay que preocuparse saludos a mi hijo Amelia y Raymond Don Daniel cuando tu hija Amelia esté en media o esté en la universidad te apuesto que no te va a gustar que sea acosada por un profesor es de lo que estamos hablando es de lo que estamos hablando es de lo que estamos poniendo en el tapete y que es una realidad lamentablemente que en otros países es tremendamente común y que al parecer se ha instalado en nuestro país y que no se tiene que aguantar no porque tengas 18 años 19 años o esté en la universidad vas a tener que aceptar que un profesor se pase de listo el profesor está en la sala de clases para enseñarte para transmitir sus conocimientos para eso no para coquetearte no para dar insinuaciones no para tocarte entonces hay que tener los márgenes súper claros mira es que Don Daniel da en el punto clave ¿por qué? porque esa es la manera que tiene el chileno al menos de ver que con poca claro con poca gravedad el tema de los acosos no pero si es mayor de edad bueno se lo habrá buscado o bueno si es grande sabe cómo defenderse ahí está el problema Don Daniel que lamentablemente cuando nos preocupamos solamente si son menores de edad pero hay muchas mujeres que no tienen la personalidad para realmente pararle los carros en seco a un profesor o a su jefe independiente si tiene 20 o 30 o 40 años y lo pasa pésimo y hay muchas de esas mujeres como que se sienten abusadas quizás no necesarias sexualmente pero si hay un abuso violentadas hay un abuso de poder violentadas entonces si es grave y yo creo que si hay que ponerle mucha atención Don Daniel estoy en desacuerdo oye quiero tomar dos puntos que se han dicho acá cuando la Julia dice el poder que tiene el profesor al momento de calificar al momento de la nota al momento de pasar a un alumno de ese ramo es sumamente importante ¿qué pasa con las estudiantes o los estudiantes que sufren de acoso y que están estudiando con un crédito con una beca el nivel de temor de esa denuncia más aún es muchísimo porque imagínate existe posibilidad concreta de que esto no llegue a puerto es decir que no se investigue que quede en la impunidad más absoluta y que después ese profesor cobre una represalia y lo tape en rojo y no lo haga pasar y pierda ese ramo y pierda su beca pierda su crédito esa sensación de que a la persona le están haciendo un favor por eso esto de que la unión de la fuerza es sumamente importante porque cuando hay una denuncia colectiva las universidades se ven obligadas a cambiar los protocolos yo creo que ese es el tema cambiar el protocolo profesores que ya no tienen reuniones privadas con las alumnas o los alumnos en sus oficinas que es un poco lo que también pasó con los colegios o sea ya las profesoras no pueden cambiar a los niños si es que se hacen pipí por ejemplo las puertas cerradas se pusieron ventanas para que se viera lo que estaba pasando en el fondo yo encuentro que también eso está bien que se traspase a las universidades sobre todo por la cantidad de anuncios de supuestos acosos me parece que es equivalente lo que sucedió hace un año en los colegios con lo que pasa ahora con las universidades tenemos el twitter de Sonia Carrillo que nos dice lo siguiente en los liceos también los profesores se insinúan a las niñas y niñas que acosan a los profes hay de todo hashtag pasa el frío en hola chile absolutamente de acuerdo pero siempre la responsabilidad está del profesor claro en el que acosa y en el que se deja acosar el que tiene el poder el que tiene una barrera es la autoridad entonces igual hay una responsabilidad mayor de su parte yo creo que es importante igual lo que ha pasado en las redes sociales porque en muchos de estos casos al menos en el caso de las universidades se ha visibilizado este problema justamente a través de las redes sociales se han creado grupos para hacer este tipo de denuncias finalmente lo que hablamos de la unión hacia la fuerza de repente estas redes sociales han servido justamente para destapar este tipo existe un departamento para esto en todas estas instituciones académicas debería hacerse a mi lo que me parece super positivo es que vemos que hoy día como dice la Vicky la unión hacia la fuerza lo estamos viendo que se están dando este tipo de denuncias en las universidades porque yo creo que esto ahora también va a pasar al ámbito laboral porque yo siento de que Chile estamos años luz a diferencia del resto del mundo con el tema del acoso laboral porque hay demasiadas mujeres porque a diferencia del tema de la universidad que tú dices chuta ya puede que me eche el ramo ¿qué pasa en el trabajo? tú dices voy a perder mi trabajo o sea mis hijos comen gracias a que yo tengo trabajo la presión es aún mayor mis hijos estudian porque yo tengo trabajo entonces ahí sí que la presión es mucho mayor además tú dices ¿con quién lo denuncio? porque en la universidad ok tú tienes en el fondo una directora una rectoría pero ¿con quién? si tu jefe abusa de ti si tu jefe te acosa ¿con quién lo tienes que denunciar? además que ojo o sea es un sufrimiento súper en silencio que muchas mujeres se lo tienen que bancar sola lo más complicado y lo más maldito de todo este tema es que comprobar una cosa es re complejo es muy difícil porque precisamente el jefe te puede decir oye tú me malinterpretaste yo solo te dije que te días bien y tú tomaste eso como si fuera algo mal claro te pasaste el rollo te pasaste el rollo solita entonces súper la línea es muy delgada para poder comprobarlo a través de la red del pajarito Daniela nos dice lo siguiente en los liceos también pasa tenía un profesor que tuvo relación con una alumna de tercero y además la golpeaba hashtag pasa el frío en hola chile queremos saber tu opinión queremos que nos escribas y que nos cuentes si efectivamente crees que se está abusando en la universidad en los colegios y también en los trabajos contra nosotros eso luego de esta pausa comercial una pausa y ya volvemos queridos amigos esto es hola chile comenta a través de nuestras redes sociales con nuestro hashtag que ahí está justo abajo en pantalla estamos discutiendo sobre un tema indignante hoy las alumnas los alumnos ya no tienen miedo a denunciar hola de acosos en universidades los profesores se están pasando de listos cuáles son los protocolos que deben respetar cuál es la imagen que tiene que ser digamos intachable de un maestro hoy es lo que discutimos no solo en universidades también en colegios y también la discusión que planteamos ¿no? ¿qué está pasando en los trabajos alfantes? ahora cuando se han destruido absolutamente todos los límites nosotros nos fuimos a comerciales con un realmente indignante de twitter que decía que un profesor tenía una relación de por la ley informal con una chica de tercero medio y a quien sintiéndose prácticamente dueño en calidad de profesor y pareja la golpeaba o sea creen que ahí ya se rompió todos los límites a ver esa persona de partida supongo que deberían rompérsele todos los derechos de volver a ejercer la profesión de pedagogía en cualquier lugar del mundo de partida o sea él rompió todos los códigos éticos como persona como adulto y en tercer lugar como profesor además que hay que entender que el profesor siempre tanto en la universidad como en el colegio tiene un está preparado frente a una posición de superioridad frente a la alumna es una autoridad entonces también hay tipos y tipas que de alguna manera se aprovechan de eso para conquistar o para conseguir lo que quieran señoras y señores son las 10 con 41 ojalá que este tema de los acosos pare no solo en la universidad sino en todos lados en nuestro país queridos amigos seguimos avanzando y verdadera indignación en las redes sociales en la opinión pública ha causado la resolución judicial en torno a este juicio en contra de la colusión del papel higiénico la justicia finalmente ha rechazado esta querella todo en la nota de olecha ni este rollo tuvo tantas vueltas como el caso de colusión entre los papeles higiénicos una denuncia realizada en octubre del año pasado reveló alzas de precios concertadas previamente entre las empresas CMPC y CSA Chile proveedoras de estos rollos sobre esto finalmente el 34º juzgado de crimen de Santiago confirmó que estas empresas no incurrirían en un delito o sea porque todo queda impune o sea hoy día nada como que todo queda es nada hoy día se habló mucho del tema pero hoy día no pasó nada no para nada para nada la justicia para la gente que ellos quieren los del poder quieren justicia para algunas personas para el resto no muchos se llevaron la sorpresa porque el fallo indica textualmente que no se cumple con el requisito de engaño necesario para configurar la conducta no es dable sostener que un acuerdo continuo de precios entre las empresas papeleras constituye en un medio fraudulento como lo exige la norma del artículo 285 del código penal bueno molesta molesta que algo quede impune independiente de lo que sea molesta la impunidad pero nosotros nosotros en Chile vivimos en un país que valida la impunidad me parece horrible de parte de las de las autoridades que no exista un castigo para las colusiones pues en fin y al cabo somos todos los que los que estamos obligados a comprar otra de las defensorías hacia los papeles denominados TISU es que al no existir en el ordenamiento penal chileno una sanción específica para las conductas colusorias se resolvió que no había delito que perseguir está demostrado que hacen lo que quieren en el mismo caso de Soquimich y sus boletas siento que las grandes empresas que son cinco empresas en Chile pasa mucho eso de que evaden les da lo mismo a ellos y nosotros como siempre seguimos siendo las víctimas en ambas respuestas por parte del ente judicial no descartaron que hubiese un consenso entre las empresas para manipular los precios concertadamente pero aún así el fallo consignado a través de la norma del artículo 285 del código penal que esta vez pareciera dejar ver entre líneas un vacío legal fue necesario para dejar sin efectos la querella en contra del bullado caso Confortgate Un año escuchamos acerca de la colusión del papel higiénico y finalmente no pasó nada Vicky Woll Exacto porque hace exactamente un año atrás entonces se pone esta querella se presenta en el 34º juzgado del crimen de Santiago donde hace tan solo un par de días atrás conocimos que finalmente esta querella no es acogida no va a ser tramitada no se va a acoger porque ¿qué es lo que dicen? básicamente dicen que se rechaza el derecho a admitir esta tramitación básicamente porque no se cumplen los requisitos necesarios para que se constituya un engaño y de esa manera no se podría establecer que hay una conducta de colusión de parte de Estados Unidos ¿no se presentaron todas las pruebas para comprobar esta colusión en fijar los precios? Más que hay un problema yo creo que las pruebas es básicamente que con las pruebas que hay no se puede demostrar que finalmente hay un delito que hay un engaño y eso básicamente es también porque en el artículo 285 del código básicamente hay una serie de contemplaciones que no se estarían cumpliendo en este caso y por lo mismo estarían salvándose SCA Chile y CMPC que serían estas dos empresas que estarían estado coludidas pero es que rompen la democracia de la libre sana y transparente competencia en favor de nosotros o sea si todos se ponen de acuerdo es lo mismo que monopolio el monopolio está prohibido esto es lo mismo de otra manera lo que pasa es que ¿qué es lo que pasa finalmente en este caso y por qué no se puede comprobar? es porque en Chile no existe una ley en contra de la colusión o sea algo que diga que esta figura existe si es coludamos entonces libremente lo que pasa es que ya se está tramitando lleva 8 años si no me equivoco en el parlamento tramitándose esta ley que existía en nuestro país hasta el año 2003 ¿cuánto me existe? fue 8 años 8 años en este 8 años hemos conocido una serie de situaciones similares los pollos las farmacias papel higiénico y todavía sigue durmiendo en el congreso sigue descansando esta ley en el congreso que fue erogada en nuestro país que ya no existe desde el año 2003 como figura tenemos un twitter que queremos compartir contigo que dice lo siguiente Priscila hace mucho tiempo que la justicia en Chile está muerta es lamentable pero cierto saludos a todos gracias Priscila yo no sé si la justicia está muerta o esta ley que lleva 8 años en el congreso para ser aprobada finalmente porque los honorables no la han agilizado habiendo tantos casos en el último tiempo yo encuentro que finalmente ya dudamos de todo entonces uno dice bueno y si los tribunales de justicia también están un poco coludidos porque la explicación pero acá no el tema de tribunales de justicia acá el tema es que la ley permite que efectivamente esta creña no sea acogida claro no es acogida pero eso lo decían los tribunales de justicia entonces finalmente tú decís están todos coludidos porque eso es lo que no hemos ido dando cuenta entonces que tú dices ok pero no se puede no puede seguir como que no se puede seguir el proceso claro no se puede seguir investigando porque no existe la figura de colusión claro entonces finalmente desconfiamos de todos en quien confiamos en nadie solo quiero compartir un concepto con ustedes y con nuestros amigos en casa es el concepto de oligopolio situación de mercado en la que el número de vendedores es muy reducido de manera que controlan y acaparan las ventas de determinados productos como si fuese un monopolio esa es la madre del cordero y ese es el problema que enfrentamos en Chile hay una gran concentración de grandes empresas que venden los mismos productos y de manera natural terminan poniéndose de acuerdo para subir para hacer movimientos de mercado lamentable tan lamentable que digo Nacho cuando nuestras babuitas se enferman y tienen fiebre nuestros hijos nuestros niños cuándo preocuparse realmente cuándo darle como paracetamol qué fiebre es para llevarlo a propósito muy bien vamos a la nota y luego le explicamos todos los detalles con un especialista estamos en pleno invierno y los virus y enfermedades rondan en el aire esta es la época en donde más se enferman los niños sobre todo los más pequeños su guagua está con fiebre su hijo chico llega resfriado del jardín es el momento del año en que peor lo pasan las mamás y sobre todo los chiquititos super fuerte en realidad porque empezó con el jardín y estaba una semana bien y una semana enfermada sobre todo cuando los niños asisten al jardín están super vulnerables para tener bronquitis sobre todo con enfermedades respiratorias una de las cosas principales que uno sabe es tratar de no abrigarlos mucho porque los niños mientras más los abrigan más sufren con los cambios de temperatura ¿cómo detectar la fiebre? ¿cuáles son sus principales síntomas? sube la presión aumenta el pulso suelen haber trastornos en la respiración el humor cambia incluso el sistema digestivo puede fallar una de las técnicas infalibles es colocar un paño tibio en la frente del bebé para que la fiebre baje se podría decir un remedio de la abuelita ¿usted cómo hace para bajarle la fiebre a su guagua? paño tibio en la guatita en la cabecita cuando la fiebre es mucha y está ahí en la casa y necesita bajarla un poquito más rápido cuando presenta síntomas típicos como de fiebre tos y malestar bueno le llevamos al doctor es lo primero que uno hace en estas fechas como mamá tiene que estar más preparada que nunca recuerde los síntomas anteriores para saber si su guagua tiene fiebre y nunca duden consultar a un especialista ahora en el estudio un experto aclarará todas sus dudas estamos de regreso y con esta nota introductoria ya nos acompaña el doctor pediatra de la clínica Bicentenario don Eduardo Jerez doc que gusto tenerlo con nosotros doc que trajo además su kit doctor Eduardo yo quiero saber que contiene ese kit vamos a ver por supuesto que tiene el kit y nos va a explicar cuál es el mejor termómetro pero antes cómo saber si nuestro hijo presenta una fiebre grave cómo poder distinguir la fiebre bueno la fiebre Julita es básicamente un marcador un indicador de que algo está pasando no es una enfermedad en sí misma por lo tanto como buen indicador y marcador básicamente vamos a tener fiebres bajas que indican infecciones generalmente pequeñas y fiebres altas que pueden ser causa de o sea digamos pueden estar demostrando una infección grave entre más alta es la fiebre quiere decir que la infección es más grave en general todas las infecciones tanto virales como por bacterias pueden dar fiebres en algún momento alta pero una fiebre alta y persistente es una fiebre que hay que ponerle una atención especial pero doctora en el caso de los niños a diferencia de los adultos hacen fiebres altas mucho con mucha facilidad o sea porque un adulto con 40 de fiebre está en el mismo día está en urgencia a diferencia de los niños pero cuando después de cuántos días de fiebre tenemos que preocuparnos porque un día dos días sigue siendo normal claro habitualmente las infecciones parten con fiebres que pueden ser muy altas pero lo que tú comentas con y es muy importante porque en el fondo una fiebre que se prolonga más de 48 horas tiene una connotación distinta 48 horas aunque sea 37 y medio es decir digamos claro si una fiebre alta se mantiene más de 48 horas es necesario hacer ver al niño si es una fiebre más baja uno podría esperar hasta unas 36 40 72 horas ¿cuál es la temperatura promedio que debería tener nuestros hijos en estado normal sin estar enfermo? bueno los niños igual que los adultos mantienen temperaturas similares es decir hasta 36 y medio hasta 37 es una temperatura normal ah Doc siempre me he preguntado eso da la sensación que no es homologable la fiebre de un niño versus la de un adulto es decir un niño que tiene una fiebre muy alta no es comillas tan grave como esa misma fiebre en un adulto una persona de 40 50 años parece ser mucho más grave en un adulto lo que pasa Ignacio es que en general el adulto es un individuo que presenta poca fiebre como reacción a las infecciones el niño es un niño es un paciente muy reactivo ya reactiva reacciona muy reactivamente incluso no solo con fiebre sino que con otros síntomas también la tos por ejemplo en un niño siempre es muy intensa a diferencia del adulto que en general cuando ya tiene una tos muy intensa ya es un cuadro muy grave entonces en la medida que el niño responde con más temperaturas uno puede tolerar en el niño fiebre más alta como dice Connie un niño con 39 grados puede estar en condiciones bastante mejores que un adulto con 38 y en ese sentido cuando hay que aplicarle paracetamol porque el doctor dice si tienes menos de 38 no le pongas absolutamente nada no les des nada ¿es cierto? o sea efectivamente de hecho una una televidente nos comentaba que ella le pone pañitos tibios y saca un poquito la ropa y eso es en los tramos de temperatura leve entonces podemos considerar que una temperatura sobre 37 hasta 38 es una temperatura leve una temperatura sobre 38 a 39 es moderada y sobre 39 es una temperatura muy alta doctor tenemos comentarios en twitter para usted que dice lo siguiente Karen mi hija convulsionó por una alza repentina de fiebre a 38.4 como diferencia entre algo común o grave bueno efectivamente el tema de la convulsión es un tema que que junta dos factores digamos no solo es la fiebre a la que se llega sino que como llega a esa temperatura es decir si tú tienes un niño que la fiebre está subiendo gradualmente es menos probable que haga una convulsión pero si su niño rápidamente pasa de un estado afebril a un estado de fiebre muy alta digamos y se asocia a una predisposición familiar ese niño puede hacer una convulsión ¿es cierto que las manos se les ponen heladita y que empiezan con escalofrío cuando empieza a subir la temperatura? exacto el periodo febril tiene básicamente tres etapas una etapa que es la etapa del pródromo que significa cuando está empezando la fiebre y en ese momento se empieza a poner más caliente el cuerpo y las manitos y los pies se mantienen más bien frías cuando el niño alcanza una temperatura estable en ese periodo que se llama de estado ahí todo el cuerpito está caliente y posteriormente en el periodo de efervescencia de la fiebre la fiebre empieza a bajar por acciones naturales o por acciones digamos de medicamento y en ese momento el niño empieza a transpirar y empieza a eliminar todo el calor que ha tenido tenemos twitter con usted pero lo vamos a revisar en algún momento más porque franzani quiere contarnos algo si tenemos una gráfica que nos da algunos antecedentes relevantes para ir complementando lo que el doc Eduardo Jerez nos plantea dice ahí 40 grados partamos por abajo 37,8 axilar la axila no es un buen sitio para medir la temperatura ahí yo me preocupé porque es donde yo siempre doc me pongo el termómetro siempre en la axila ya es un clásico dice aquí ya que varía mucho la relación a la temperatura ambiente abrigo y humedad de la piel además depende del tiempo que se mantenga bien apretado el termómetro en la zona doc si uno pone el termómetro en la axila cuál sería la forma más correcta de hacerlo a pesar de que este gráfico ya no lo recomienda que nos dice usted mira digamos los sitios de toma de temperatura siguen siendo los mismos que siempre no han existido es decir tú puedes tomar la temperatura en la axila también la puedes tomar en la zona rectal no es cierto la puedes tomar en la zona inguinal que equivalente casi a la axila inguinal en la entrepierna exacto y la puedes tomar a nivel de la boca pero cuál es la la que nos falla la más efectiva sobre todo en el caso de los niños porque un adulto claro no se va a mover puede estar con el termómetro pero de repente una guaguita un menor de A como que se mueve se lo sacan entonces ¿dónde es más efectivo? absolutamente con hilo y pasa que en el fondo la temperatura a nivel axilar tiene su fortaleza verso la temperatura rectal que es menos invasiva digamos cualquier edad que tenga un niño digamos un termómetro rectal es siempre más complicado pero tú te tienes que tomar a lo menos tres minutos con el termómetro puesto estos termómetros tradicionales digamos necesitan tres minutos en la zona axilar pero solo necesitan aproximadamente un minuto en la zona rectal ahora la tecnología ¿qué nos ayuda? nos ayuda que hay termómetros que tienen marcadores que cuando la temperatura se estabiliza marcan con un pitito con un sonido bueno eso sirve para que tú cuando la pones en la axila a veces al minuto y medio dos minutos ya vamos a revisar las distintas maneras de tomar la temperatura pero seguimos con el gráfico seguimos con el gráfico porque sube la temperatura no la chile vamos en 38 grados pasamos al formato rectal dice la temperatura rectal entregará la información más precisa doctor eso es sabido es lo que estamos conversando porque en el fondo a nivel axilar existe la posibilidad que el niño se mueva y que se pierda un poco el control a nivel rectal es más seguro y necesita menos tiempo también para controlarlo pero es más invasivo que tiene que ver qué pasa si mi hijo tiene 38 y medio de fiebre le doy por lo general le damos paracetamol y la fiebre no baja eso es un indicio de que porque eso es lo que yo he escuchado pero no sé si es verdad o mentira que eso es un mal indicio que si la fiebre no baja es mejor llevar la urgencia efectivamente cuando la fiebre es más baja y tú has tomado medidas naturales como por ejemplo hidratar al niño no hay que perder de vista las medidas naturales con las que se puede partir tú hidrates al niño le sacas un poquitito de ropa ya le pones pañitos tibios por si acaso los pañitos tibios sirven en zonas específicas del cuerpo no sirven en cualquier parte un pañito en la frente no sirve de nada porque necesitamos en el fondo mire este es un efecto como el efecto que uno tiene en los califon aquí lo que necesitamos es enfriar la sangre a nivel de donde pasan los grandes vasos sanguíneos y eso es en la zona inguinal las zonas axilares o en el cuello en esa zona tú haces un efecto de miel con razón no le bajaba la fiebre a mi hijo el fin de semana pero doctor hay distintos métodos de poder medir por ejemplo este que termina la temperatura con tocarte la frente incluso hay uno tremendamente novedoso que es un parche que tú le pones a tu hijo y te dice cuánta fiebre tiene cuál es la mejor manera de medir la fiebre en nuestros niños vamos a la nota y después el doctor nos explica todos alguna vez hemos tenido fiebre por lo mismo todos hemos ocupado un termómetro en nuestras vidas cuando fue la última vez que usó uno los termómetros son una de las tantas formas que hay para detectar la fiebre dentro de ellas una de las más precisas de cristal calibrado y con interior de mercurio el clásico termómetro es uno de los más usados pero ¿cuál será la forma más efectiva para detectar la fiebre? hoy en día existen los termómetros inteligentes vienen en forma de parche y se ponen en la frente permiten monitorear la temperatura de un bebé 24 horas al día sin molestarle desde su teléfono ¿usted cómo es que aplica el termómetro en casa? sí debajo de la axila generalmente porque de forma no sé rectal o me parece que no sé qué otro lado más es como medio grado más termómetro digital y axila no lo hacemos en la axila nomás la axila que tenga en contacto con el brazo y cerrarle el brazo y esperar a que a que suene y dar la tecnología te ayuda harto y si ya hablamos del termómetro ¿recuerda usted el supositorio? este remedio terrible que era aplicado vía anal a los pacientes sobre todo que no podían consumir el medicamento por la boca muchos pensarán que alivio que ya no se use mucho lo cierto es que su efectividad no es tan alta como se pensaba en los años 70 los tiempos cambian y las tecnologías para bajar o detectar la fiebre también en el estudio un experto le dará todos los detalles que necesita saber para aplicar un termómetro de forma correcta y en ese sentido doctor ¿cuál es la mejor manera de poder tomar la temperatura a nuestros hijos? vamos por par partamos por el principio el clásico el clásico termómetro de mercurio que cuando se rompía nosotros jugábamos con el mercurio después nos enteramos que era tremendamente dañino y por eso terminamos todos como somos ahora así que no le pase nunca el termómetro de mercurio para mí voy a decirlo este es como el más efectivo ¿no doctor? el más seguro el que no se equivoca aunque es el más latero si el más lento eso no bueno eso si tiene mucha razón en el fondo el termómetro de mercurio históricamente es el que mejor describe la temperatura que tiene el niño pero eso es distinto de acuerdo en que zona las tomamos volvemos de nuevo a decir que en la zona axilar se requiere un poco más de tiempo se requiere que se preocupe que el brazo quede conteniendo bien el termómetro y en la zona rectal es mucho más eficiente porque marca mucho más rápido y tenemos la temperatura definida rápidamente sin embargo el resto de los accesorios que podemos usar como termómetro tienen la fortaleza de que son de toma más rápida ¿ya? a veces el menos invasivo para el niño como por ejemplo ese termómetro ¿y este para dónde se toma? este se toma en la frente a ver tómeme la temperatura por favor vamos a ver muy sofisticado doctor estoy enferma a ver si la licencia que voy a presentar es verdad o mentira doctor estoy muy enferma a ver me está robando los pensamientos el doctor claro pero la bendición ¿cuánto tengo? 36 y medio 36 y medio tiene julita está sin fiebre de mi niña hoy sin fiebre oiga pero que modem y se demora nada puede seguir viniendo al canal mañana y todos los días siguientes no tiene ninguna posibilidad de licencia ni permiso ni respuesta oye es impresionante pero está fría está fría como un repito claro puede ser cualquier contacto con la piel pero la frente te da una superficie ideal como para tomarlo oiga pero también hay otro método que a mí me pareció impresionante Nacho oye Doc dígame este aquello que es loco yo lo conocí recién hoy día y ya me dieron ganas de tomarme la fiebre a esta hora en Hola Chile es un sticker que uno se lo pone acá mira mira para los niños aquí se puede ver pruébalo pruébalo contigo usted se lo pega acá ahí en serio no si no hay que mojarlo lo tiene que mojarlo lo hice a perder lo hice doctor para que usted me diga que yo no tenía que hacer eso yo se lo voy a poner tranquilo papi le voy a poner un sapito ahí está un sapito que tierno ahí está mira empieza a medir la fiebre y al tiro aparece aparece una N que quiere decir que no tiene fiebre claro exactamente ah funciona si es rápido mira ahí está la N es efectivo doctor efectivamente pégame otro porque siento que yo me siento un poco afiebrado pegámosle a la Connie a la Connie yo no tengo fiebre me siento bien le pongo le pongo aquí el cosito ahí está doctor esto esto es tan moderno yo ve que si tiene ¿qué sale? N no tengo no tiene a mi que me salió ¿cuáles son las variables? Julia N doc esto va de N hasta ¿qué sale si uno tiene fiebre? ¿cómo le sabe? principalmente no específicamente no tendríamos que mirar este o sea lo miramos doctor que es un monitor con el mismo de la fiebre si quiere en la frente lo que pasa es que por ejemplo si tu niño tiene cincisial como es el caso del mío uno no le puede andar poniéndole todo el tiempo el termómetro entonces le pone el sticker en la cabeza y lo vas monitoreando cómo le va subiendo la fiebre si sale N es que no tiene si aparece uno de los otros tú vas diciendo marca el valor de la temperatura en tramos que van de 37 a 38 39 o 40 pero ojo que hay por ejemplo vale 1500 pesos la farmacia tiene 38 8 no es lo mismo que tu hijo tenga 38 1 o sea hay una probablemente va a marcar 39 probablemente cuando esté más cerca del valor claro pero por lo menos te avisa que le subió la temperatura por lo tanto tú lo que haces es ponerle el otro termómetro efectivamente y corroborar la temperatura es como para monitorearlo durante todo el día ahora no sé si tu hijo va a querer andar con yo creo que sí yo creo que sí depende de la edad yo creo que sí el niño le gusta esto con el parchecito del día doctor le queremos agradecer de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos enseñado respecto de la fiebre de nuestros hijos que con tanto sincicial tanto adenovirus entero virus que anda dando vuelta nos tiene preocupados muchas gracias como siempre es un lujo tenerlo perfecto yo quiero hacer un pequeño comentario sobre un tema que comentaron temprano en la mañana que es la lactancia materna yo quiero simplemente decir y directamente a la cámara decirle que la lactancia materna es la mejor alimentación que tiene el niño pequeño es un acto profundamente humano y natural y no puede ser inhibido en ningún contexto excelente doctor muchísimas gracias es un acto mamífero doctor es un acto mamífero se nos olvida que somos somos ambos de esos somos todos hay un caso que ha llamado tremendamente la atención y es el de Alberto Chang pero hoy queremos hablar de su madre declaró a la prensa mi vida era mi hijo si él no está para qué vivo más antecedentes en la nota de Hola Chile con arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó Verónica Raji la madre de Alberto Chang el principal protagonista de las presuntas estafas piramidales a cargo del grupo Arcano la resolución judicial fue fijada luego de que la mujer estuviera en prisión preventiva desde mayo pasado actualmente tiene alucinaciones de muerte y sufre de depresión en esta audiencia lo que se habló dice relación exclusivamente con temas de carácter procesal bueno está está en una situación difícil entendemos que está en una con una depresión bastante justificada creo creo yo de temas médicos lo único que se habló en la audiencia de hoy día fue de una infección urinaria y señalamos que esta estaba siendo tratada y había sido detectada por los médicos del hospital penitenciario mi vida era mi hijo si él no está ¿para qué vivo? estas habrían sido las declaraciones de Verónica Raji quien tiene a su hijo Alberto Chang en Malta a la espera de su extradición el complicado estado de salud de la ex tesorera del Comité Olímpico de Chile habría sido clave para que le revocaran la prisión preventiva ¿pero qué piensa su abogado al respecto? Verónica está en una situación muy compleja muy difícil estar casi dos meses en la cárcel no es una cuestión fácil estar con un deterioro físico evidente es decir perder casi 14 kilos de peso no es una cuestión fácil de sobrellevar tendrá que salir adelante nosotros estamos tranquilos confiamos en que la corte de apelaciones va a mantener esta situación del arresto domiciliario total y el arraigo nacional las estafas del grupo arcano que comprometen a más de mil personas por unos 170 mil millones de pesos también involucraron a personalidades de la televisión chilena como el animador José Miguel Viñuela quien entregó sus ahorros de 20 años de trabajo y no solo José Miguel Viñuela recibió esta lamentable noticia pues la actriz Josefina Montané fue otra víctima de Alberto Chan quien la estafó por 125 millones de pesos situación que la llevó a presentar una querella ¿y tú estás de acuerdo con el arresto domiciliario de la madre de Chan? ¿qué te parecen estas presuntas estafas? ¿tienes detalles respecto en qué se gastó toda la plata este señor Chan? es lamentable porque si bien hay mucha mucha gente que metió todos sus ahorros de su vida aquí en la empresa Alberto Chan y fueron incautados la mayoría de esos bienes hoy día el ministro o el fiscal Gajardo dijo que la plata no está es decir se la gastó ¿quieres saber en qué se la gastó? comencemos a revisar porque era una vía llena de excentricidades y ahí comenzamos a ver tú dices ¿qué es eso? un avión no es un jet no es un avión sino que él pagó por ir al espacio en una nave especial privada ¿en serio? ponen atención ¿cuándo pagó? 172.500 millones de pesos pero espérense porque se acuerdan que él siempre se jactaba que era amigo de Richard Branson el dueño de Virgin Mobile bueno esta es la compañía que viene vendiéndose mucho tiempo este viaje al espacio que la verdad es que todavía no se ha hecho realidad pero muchos millonarios a nivel mundial ya han pagado su pasaje y Alberto Chang es uno de esos hombres ¿cuánto le costó 172.000 millones de pesos? 172.000 millones de pesos pero es que esa cifra ni en la teletón la ve yo ni siquiera la entiendo lo que significa claro su número es tan alto que uno no lo puede uno se pierde como que no te dimensionas imagínate cuando uno dice hoy se va a ganar 5 millones de dólares en el quino y uno como que se pierde en la cantidad de plata imagínate lo que es esto algo que todavía no se podía hacer realidad y me dijeron que ya perdió con eso con la opción de regular quería ser el primer chileno en viajar al espacio claro el primer chileno y el único porque hasta el momento no conocemos a nadie que haya tenido también la intención de viajar Farca quería parece al espacio y con y me mataste ese es el desde ahí parte ahí parte bueno ese es uno de los lujos ese sin comillas otro lujo el que comenzamos a ver en pantalla porque como era amigo de Richard Branson que es conocido su isla que tiene en las islas vírgenes en el Caribe él también también compró una isla la isla Mosquito compró una isla porque no la compró en su totalidad porque había que pagar claro como que él pagó el pie de la isla y pagó 3.450 millones que era una forma como de reservarla pero que pasó que pasó lo perdió porque hoy día no te devuelven es como cuando no te devuelven la plata cuando tú haces una promesa de compra-venta la reserva que cuando tú te echas para atrás no te devuelves la reserva de esa isla eran 3.400 millones 3.400 que te hacía ser como el dueño de una parte a él le faltaba pagar 9.000 millones para ser el dueño del 100% es que lo estaba pensando que increíble lo que pasaste lo que pasaste ahí quedó entonces la isla Mosquito después pero no era el único bien raíz que tenía porque tenía muchos departamentos miren aquí comenzamos a ver en pongan atención en Estados Unidos en Nueva York en Australia en Malta donde está viviendo hoy día en Suiza pero para qué querés tantos departamentos no conocen los hoteles señor Chang ¿sabes por qué? porque le gustaba viajar tanto en este jet privado que él arrendaba y se jactaba que era propio entonces le gustaba llegar a sus casas no le gustaba pasar por hoteles de 5 estrellas ni 6 estrellas pero te vas a hogareño claro quería sentirse con es muy de su casa Chang ¿puedo decir algo? esto ya raya la city y así como tengo casa en Malta Nueva York o sea no ¿quién puede mantener esa cantidad de casas? ¿quién le hace la acción a todas esas casas? no que se asustó con el tema de comprar con IVA acá en Chile era una forma de zafar y se fue a su casa para el paraíso fiscal oye y bueno y ojo que esto están avaluados en 7.500 millones después los autos de lujo que ya fueron incautados por el fiscal Cajardo por el ministerio ¿qué es eso? un city car esto son dos autos porque tú dices pucha uno hace todo con todos los ahorros de la vida te compras un autito bueno él tenía 10 autos solo en Chile pero de ese nivel 10 autos y ahí estamos viendo por el tema del sello verde de la restricción claro tenía un Ford tenía un Aston Martin tenía un Ben B tenía un Mini tenía un Mercedes Benz todos esos autos pero ya fueron incautados y todos evaluados en más de 100 millones de pesos impresionante te pasaste los lujos te echan muchas propiedades y autos de lujo ¿sabes que no lo vamos a aplaudir nada? no en verdad yo veía como aplaudir el tema pero al final ¿sabes qué? no te vamos a aplaudir lo que sí vamos a aplaudir porque el día de viernes conocimos las propiedades del Cuesco de parte la cantidad de plata que hemos votado votándose Cuesco que es tremendamente beneficioso para nosotros no pues papito no se bota papito oiga tampoco se bota la cáscara del tomate tampoco muchas pero muchas propiedades vamos a la nota introductoria y después nuestra nutricionista nos explica por qué hay que guardar la cáscara del tomate le apuesto a que es de las que desecha las cáscaras de plátano o incluso las de tomate ponga mucha atención ya que en la siguiente nota le mostraremos el grave error que está cometiendo una rica ensalada a la chilena o un postre de plátano con miel nunca faltan en la mesa de los chilenos pero ¿qué pasa con todas esas cáscaras de plátano y también las del tomate? ¿a dónde van a parar? le aseguro que a cualquier lugar lejos de su casa y cuerpo que es donde podrían ser muy útiles así es me escuchó bien la cáscara de tomate y la del plátano son muy buenas para la salud es lo mejor es decir no voy a darle la cáscara ¿a usted le recomienda a la gente en la casa que no la bote que la ocupe en la ensalada? porque yo mismo a veces lo preparo y claro que lo corto bien finito para que no se note tan gruesa la cáscara el producto del planal no sirve para todo solamente para el que sabe comer plátano porque la cáscara la ocupamos para la piel para mantenerte un poco más sano solamente cuando tú vas a ir a playa también te puedes marcarte con un poco de plátano la piel y era santo remedio la cáscara de tomate contiene licopeno una sustancia que es muy útil para prevenir problemas al corazón y que incluso sirve para prevenir el cáncer lo preparo quitándole toda la cáscara le pongo algún aliño cibuleto pero siempre la cáscara lo lavo la cáscara todo se la saco sí antes comía con cáscara llano mi hija se la lleva al colegio entera y cuando come no la pela se come así como una fruta una amascada ahora el plátano es algo especial ¿sabía que su cáscara tiene propiedades que se podrían considerar incluso curativas? ayuda a filtrar agua ya que absorbe plomo y cobre la cáscara cuenta con propiedades regenerativas que ayudan a curar heridas en la piel frotar cáscara de plátano en los dientes al menos una vez al día ayuda a blanquearlos ayuda a combatir el acné solo hay que frotarlo sobre la zona afectada sirve para brillantar muebles solo hay que pasar la parte interior sobre el mueble y después pasar un paño de lana ¿no sabía de estas propiedades del plátano? no tenía la más mínima idea habitualmente la botamos ¿a tu hijo le gusta? le encanta el plátano se le echa con plátano cuando estaba en el colegio la ocupaba para la fiebre te la colocaba en los pies y te daba fiebre si va a servir para la herida que es una cosa muy habitual en la edad del Santi sí a empezar a usarlo tal vez para su próxima comida sería mejor considerar todos estos beneficios antes de botar las cáscaras ¿no lo cree? y ya estamos con nuestra nutricionista estamos con Catherine Larra Guibel para hablar sobre esto que nos ha sorprendido muchísimo yo me confieso siempre he botado la cáscara del tomate nunca le he dado otro uso uno también tiene temores por los pesticidas dice a lo mejor la cáscara viene con ciertos elementos que puedan generar cierta toxicidad no lo sé por eso Catherine es importante que nos cuentes acerca de los beneficios primero de la cáscara de tomate que nos modela Julia en este minuto ahí está mira principalmente la cáscara en realidad de todos los alimentos se concentra en mayor parte de las vitaminas de las propiedades que tienen los alimentos entonces idealmente hay que consumir la cáscara y en el caso del tomate en particular tiene licopeno en grandes concentraciones el licopeno ayuda a la salud cardiovascular y también previene cánceres está demostrado científicamente que el licopeno que está principalmente en el tomate en sí sobre todo en la cáscara del tomate ayuda a prevenir el cáncer de mama y de próstata entonces es súper bueno por ese lado por el lado cardiovascular y el lado del cáncer porque es como un antioxidante muy potente pero el que viene o sea comérselo con cáscara en el fondo es que adentro también tiene pero vuelvo a insistir en la cáscara está más concentrado entonces es de mejor calidad todavía Katy pero tú dices el tema del cáncer de próstata y cáncer de mama o sea si yo por ejemplo tengo mamá abuela con cáncer de mama y yo como siempre regularmente el tomate con cáscara ¿puede ser de que pueda evitar un cáncer? o sea como todo lo que hemos conversado acá los alimentos ayudan a prevenir ciertas patologías sobre todo si tenemos antecedentes genéticos pero puede ser por muchos factores multifactorial que tengamos el cáncer pero no puede ser que estemos consumiendo otros alimentos que si son cancerígenos independiente de que estemos consumiendo la cáscara del tomate no nos va a hacer el efecto si mezclamos todo obviamente todos los alimentos anticancerígenos sacamos los alimentos cancerígenos podríamos generar este efecto a lo mejor de prevención mucho más potente y ahí la cáscara ¿cómo es mejor consumirla? ¿directamente crúa o habría que hervirla cocerla? es ahí el problema si son tomates orgánicos que es lo ideal ahí ojalá sea crúa directa sin ningún tipo de aditivo o sea picamos el tomate en la ensalada con cáscara y lo comemos y se acabó orgánico porque no tiene los pesticidas que ya sabemos y las sustancias tóxicas si tiene esta sustancia y es de supermercado idealmente lavemos el tomate con el agua no se quitan estos pesticidas ¿no? 100% no queda un poco una forma tampoco se quita 100% con vinagre y bicarbonato en el agua dejarlos remojar un ratito pero sin embargo vuelvo a insistir no es la forma completa de quitar los pesticidas ¿ya? por eso es mucho mejor ya lo que está como en el huerto por decirlo de alguna forma más natural todavía lamentablemente el tomate orgánico es más caro que el tomate que uno compra exacto y ese es el problema grande entonces hay que tratar de fijarse mucho hay gente que con un cepillito los limpia también y eso también arrastra un poquito más de los pesticidas o hervirlo también es una opción pasarle una hervita exacto rapidita ahí perdemos algunas vitaminas que tiene el tomate pero bueno por último no tenemos los pesticidas que es peor tú decías que efectivamente la cáscara de tomate sirve para nuestra salud cardiovascular para prevenir ciertos cáncer como por ejemplo el de próstata y el de mama y para qué más sirve la cáscara mira también tiene glutatión que es un antioxidante que ayuda al envejecimiento ya o sea a no envejecer tan rápido y también ayuda a prevenir distintos tipos de cáncer de piel ya el tomate en sí obviamente que la cáscara tiene mucho más tiene betacaroteno conoce los betacarotenos lo que la zanahoria sí todos los frutos rojos en general o las verduras rojas contienen esto en grandes concentraciones y esto ayuda a la salud visual también eso mira ya y también ayuda como antioxidante entre comillas para el tema del cáncer de piel ahí me interesó cómo funciona para el cáncer de piel me aplico directamente la cáscara siempre cuando tú consumes cosas es mucho más saludable que te lo apliques porque ahí no pasa la dermis en general y no es tan efectivo es comer es nutrirse por dentro en vez de tanto por fuera Katrin esto corre para todo tipo de tomates por ejemplo esos chiquititos que usan para ensalada el tomate cherry ¿es lo mismo? es lo mismo corre para todo el cherry tiene harto betacaroteno más todavía incluso mira tú pelas los cherry es súper bueno te digo porque los cherry por lo general son más orgánicos son hidropónicos tienen otras otras no tienen tantos pesticidas como el ahora también hay gente que se aplica directamente la cáscara del tomate en el rostro como para desinflamar y para hidratar sí es como una astringente que sirve un poquito como para borrar un poquito la espinilla y todo ese tipo de cosas entre comillas esa área obviamente que ya es más dermatológica y la tendría que hablar un dermatólogo probablemente tal pero sí se sabe ya que en general ayuda a desinflamar y ayuda como astringente estoy listo para la noche mañana en la mañana Nacho como te va a costar tarde hoy día llegas y te ponís mañana fresco oye que fresquito cáscara de tomate ¿te gustó? me excita un poco ¿por qué te excitaron tomate? hombre oye que te excita y fácil te la regalo porque te la llevo a la casa mientras vemos a Nacho que se está aplicando precisamente la cáscara del tomate les quiero contar que además no debería botar la cáscara de plátano y vamos a hablar de la linaza un super alimento a la vuelta esta pausa conversada vamos y volvemos una pausa y ya volvemos minutos ¿por qué usted no debe botar la cáscara del tomate lo que discutimos en Hola Chile? porque mira como quedó mira quedé como nuevo quedé 20 un super mino un mino Nacho un mino la cáscara del tomate tiene muchos beneficios para nuestro sistema cardiovascular para prevenir cáncer para nuestra piel pero porque es antioxidante ¿qué más? principalmente eso tiene beta caroteno acuérdese que tiene los licopenos y tiene glutatión que son las sustancias con más importante tiene vitamina C en grandes cantidades eso sí tiene incluso casi la misma vitamina C que una naranja me estás molestando pero el tomate en sí ya entero entero ya entonces es sumamente importante entender que principalmente la función es antioxidante y antioxidante eso lleva consigo que en general previene el cáncer y previene las enfermedades cardiovasculares asociadas a esto ¿por qué es tan buena la vitamina C? porque a mí me recomendaron tomar una vitamina C de mil diariamente y que vaya a andar como avión como un Icanor para vivir más de 100 años yo hice caso regio lo que pasa es que es súper buena la vitamina C el ácido ascórbico que es el nombre más científico que tiene la gracia en el fondo de ser un antioxidante natural súper potente pero el problema de la vitamina C que es muy lávil a la luz y a la temperatura entonces cuando tú consumes cosas con vitamina C la idea es que lo consumas al tiro no lo dejes expuesto a la luz solar mucho rato harto tomate me lo como al tiro exacto lo mismo por ejemplo la piña que también se habla que tiene o sea tiene mucha vitamina C esa gente que la corta y la pica y la deja como hartos días como va sacando a poquito se va perdiendo un poquito la vitamina C pero qué buen dato porque en sus mercados venden a veces la piña y la cáscara en ese caso la parte que está adentro va a tener más vitamina C obviamente pero la parte de afuera ya va a haber perdido un poco por la luz solar oye Catarina hay toda una discusión en torno a la cáscara de plátano entiendo que científicamente no hay nada comprobado pero hay gente que dice yo no la voto porque tiene propiedades claro se dice que tiene propiedades antiinflamatorias en general ayuda incluso a los dientes a que se blanqueen pero vuelve a decir ¿en serio? pero ¿cómo hay que echárselo? me gustó eso de los dientes ¿cómo hay que echárselo? es que esa parte no está comprobada tan científicamente pero dicen que si tú te la agregas una vez al día podrías blanquear los dientes aplicándote un poquito de la aplicarla como la julia así una cosa así la parte posterior o exacto la parte posterior o la amarilla posterior pero en general vuelvo a insistir esto no tiene base científica ni estudios comprobados científicamente en cambio el tomate sí sí pero ojo la mayoría de las vitaminas siempre en todas las verduras va en la cáscara entonces esto no debería y además con la cantidad de beneficio que tiene el plátano no debería ser contraproducente por supuesto lo que pasa es que la cáscara del plátano si tú te das cuenta es mucho más amarga amarga y es más gruesa ahora por lo pronto si sirve para resfriarse sí pero para ponérsela en las patas se la ponía en los pies ¿es verdad o mito urbano? no sé ahí no tiene base científica pero se usa mucho habitualmente la abuelita la usaba mucho en general ahí yo no me meto tanto pero la base científica no es tan comprobado en general sí obviamente que sabemos que el plátano tiene un montón de características y funciones buenas como que es alto en potasio tiene de quearon amarillos glucosa en gran cantidad entonces para un deportista es súper bueno ¿ya? para las personas que tienen diabetes el plátano en general deberíamos tratar de restringirlo un poco mezclarlo con alguna semilla por el índice glicémico que tiene ¿ya? ¿en serio? el índice glicémico es como va el azúcar a la sangre si va rápido o lento las personas que tienen diabetes o resistencia a la insulina deberían consumir alimentos con un índice glicémico bajo que vayan lento a la sangre para que no suba la glicemia tan rápido y a la larga se descompensen entonces en ese caso el plátano no es una tan buena fruta para una persona que tiene diabetes o resistencia a la insulina y ahí tenemos un súper alimento que está mostrándolo el naso que está comprobado con 100% para miles de cosas en nuestro cuerpo la linaza ¿para qué sirve la linaza? la linaza tiene múltiples beneficios para todos nosotros principalmente porque tiene omega 3 y omega 6 ¿ya? dentro de los alimentos vegetales es una de las que tiene más omega 3 ¿se acuerdan que siempre hablan del omega 3 en el pescado? el pescado sí dentro de los animales alimentos vegetales el omega 3 está principalmente en esta linaza las semillas de lino ¿y cómo se consume así como lo está haciendo el nacho de una nomás? es una opción sin embargo por ejemplo para que nosotros asimilemos un poquito más las propiedades que tiene es bueno molerla sin embargo si queremos bajar de peso porque la linaza ayuda para bajar de peso porque genera saciedad porque tiene mucha fibra etcétera en ese caso es bueno remojarla no molerla entonces depende ¿para qué lo queremos? si lo queremos para la salud cardiovascular porque tiene omega 3 omega 6 y baja el colesterol malo y sube el colesterol bueno el HL en ese caso es bueno que exista que la molemos en la misma casa compramos harina de linaza y eso lo agregamos a las distintas preparaciones ¿cuánta cantidad? más o menos deberíamos consumir unas 2-3 cucharadas al día de esta linaza ¿por qué? porque no es tan poco calórica es una buena opción o con fruta agregarla a las ensaladas si queremos hay unas barritas de granola y hay pan o sea unas barritas de granola de linaza una barrita de linaza y también hay pan de linaza es súper buena opción porque ayuda a proteger cardiovascularmente a todas las personas para los niños también ¿Cati lo recomienda? sí también lo recomiendo por el omega 3 que tiene en cuenta que el omega 3 no solo es para la salud cardiovascular sino que también es para el cerebro entonces los niños van a estar más concentrados pero es que no es tan rica de gusto de repente yo siento que tiene un poquito de gusto a pescado entonces como para los niños se la podemos echar por ejemplo oiga que si está usted con y que no es pescado yo la comí yo la comí muy buena sí que lo cuento como nada que me la peneo usted dirá que es como un alpiste con chocolate pero no es linaza pero y se la podemos por ejemplo echar como sal siempre es bueno que todos los alimentos que son súper alimentos estén mezclados con los otros alimentos que no son tan súper alimentos porque a la larga vas potenciando la absorción ¿con qué podríamos mezclarlo? con frutas por ejemplo una ensalada de frutas para los niños con yogur con yogur con hacer un jugo hacer una tortilla a la carbonacha un puñadito sí también a la ensalada por ejemplo una buena opción en realidad el pescado apanado lo puede echar linaza exacto como si fuera sésamo el sésamo lo usamos para muchas preparaciones en la casa bueno la linaza tiene la misma propiedad para cocinar pero tiene más beneficios sirve para prevenir el cáncer también sirve para prevenir el cáncer y eso está sumamente comprobado ¿qué va a ser de pechuga? cáncer de mama y un montón de cáncer no solo eso lo que pasa es que el omega 9 tiene un poquito de omega 9 tiene esta propiedad de prevenir el cáncer entonces en general es sumamente bueno para eso varios tipos de cáncer varios tipos de cáncer no solamente el de mama ya el cáncer de colon en general las cosas que tienen fibra en grandes cantidades como es el caso la linaza siempre previenen el cáncer de colon y en Chile es una de las principales causas de cáncer ya así que ojo porque no consumimos mucha fibra ya tiene fibra soluble e insoluble que tenga fibra soluble es que ayuda a prevenir distintas patologías en general el cáncer etcétera ayuda al tránsito lento y la fibra insoluble ayuda a que nuestras bacterias intestinales coman esta fibra y a la larga nos mantiene una flora intestinal equilibrada y eso a la larga es sumamente bueno para prevenir más patologías todavía y yo decía también antes para que les quede súper claro en la casa si queremos bajar de peso no es bueno molerla en ese caso es bueno remojarla mucha gente hace como el ritual de remojarla a la noche y al otro día de la mañana se la toma remojada pero en general la idea es que se forme una gelatina ya no es necesario que sea en la noche pero si la mezclamos con un yogur pasa desapercibido porque tiene como el mismo y es verdad que la linaza sirve para todas las enfermedades con itis amigdalitis cistitis colitis y en general porque es un antiinflamatorio pero eso tampoco está tan comprobado científicamente lo que sí está comprobado científicamente es que ayuda a la salud cardiovascular porque tiene el omega 6 y el omega 3 ayuda a prevenir cánceres tiene vitamina E en grandes cantidades por ende es un antioxidante potente y también está comprobado científicamente como tiene tanta fibra que ayuda al tránsito obviamente y a bajar de peso atrapa un poquito el colesterol colesterol malo estamos conversando por la fibra soluble que tiene y eso a la larga también ayuda a prevenir un poquito la diabetes la resistencia a la insulina porque baja el índice glicémico de los distintos alimentos si nosotros ese plátano que conversábamos que tenía un índice glicémico elevado lo mezclamos con linaza se baja un poco el índice glicémico de ese plátano y el azúcar no se asimila tanto claro por eso por ejemplo cuando hacemos estos típicos jugos de frutas que venden ahora y que son tan de moda que son pura fruta con verdura que lo único malo que tienen esos jugos que tienen un índice glicémico muy elevado agregarle la semilla la contrarresta un poquito eso malo que tienen esos jugos Katrin detente ahí señor director música sexy porque la pregunta más esperada de la mañana es cierto que la linaza es un potente afrodisíaco ¿ah sí? y a ti te pasan cosas cuando haces esto pero si te pasan cosas con la cáscara de tomate imagínate con la linaza esto para ti es afrodisíaco es un potente afrodisíaco Katrin ahí sí mira en general eso tampoco está tan comprobado científicamente no está comprobado se dice que sí escúpela escúpela se dice que sí pero en general hay gente que sí le resulta entonces en ese caso obviamente que habrían que hacer más estudios al respecto excelente ahí se la está sacando me quedo una linaza en el diente con el lápiz muy poco afrodisíaco la linaza tiene más o menos parecido a la chía si la gente conoce la chía son muy parecidas y la linaza es mucho más barata entonces en general es una buena opción para sustituir los beneficios que tiene la chía que son más o menos parecidos Katrin te pasaste un millón de gracias por enseñarnos a no botar la cáscara del tomate también del plátano y por supuesto el super alimento que es la linaza pero atención amigas porque esto les va a interesar es impresionante la cantidad de autos que se robaron el año pasado en nuestro país 102 automóviles diariamente fueron robados el año 2015 en total 37.317 unidades cifras que la verdad son sorprendentes y que documentamos en la siguiente nota de la chile cerca de 38.000 autos son robados en nuestro país anualmente le gustaría saber cuáles son los modelos que los delincuentes prefieren quédese con nosotros al día en nuestro país en 2015 102 autos fueron robados más de 37.000 autos dentro de los cuales el Hyundai Accent fue el preferido por delincuentes pero ¿existen autos más seguros que otros? ¿cómo podemos cuidarnos del robo de nuestros vehículos? es importante que la gente tome medidas de prevención en lo que respecta a la seguridad de los autos si bien es cierto el robo de vehículos estacionados en la vía pública también ha disminuido debido a que desde el año 2013 ya los vehículos vienen con algunas medidas de seguridad desde la fábrica que la ley así se los exige pero hay vehículos que no son tan nuevos que no tienen esa medida de seguridad y es necesario que la gente las coloque ¿cuáles son los 6 modelos que prefieren los ladrones? la región metropolitana concentra el 60,4% de los robos de vehículos del país y la sigue en Bio Bio con un 7,8% y Valparaíso con un 7,6% ¿sientes miedo al andar en tu auto o de dejarlo en cualquier lugar? siempre te vas a andar con cuidado con los pestillos cerrados cuando estés de noche sí, siempre ¿con qué medidas tomáis? no, puedo decir para andar con gente sí, siempre da susto como está ahora la cosa bueno, la cartera ponerla acá como para que no me la roben y nada más andar rápido cerca del 14% de robo de autos es a mano armada Andrea Pérez lo vivió en carne propia yo fui a comprar unas cosas como para comer a la hora de almuerzo a la 1 a la tarde y me devolví al auto como a buscar como unas monedas que faltaban para pagar y ahí se subieron dos tipos al auto y como yo no tenía las llaves porque se suponía que me iba a volver al negocio estos gallos me empezaron a pedir las llaves tenían un cuchillo y una pistola les dije así como que no me hicieran nada porque estaba embarazada y no me hicieron nada solo me pedían las llaves pero no me pegaron nada la gente como que nadie hizo nada empezaron a llamar a los carabineros los carabineros nunca llegaron mientras estaban estos gallos ahí y estos gallos igual se demoraron como en encontrar las llaves en sacar el auto de ahí igual se demoraron un rato ¿qué es lo que está haciendo la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros para lograr la seguridad de las personas con autos? nosotros no tan solo nos preocupamos de las cifras estadísticas sino que también del caso a caso de darle un poco la tranquilidad a la gente de que es un delito que nosotros hemos ido atacando a través de las organizaciones criminales que hemos ido desmantelando y es una preocupación constante de la gente de Chile si bien carabineros participa activamente en el monitoreo de robo de vehículos es importante comprender que la seguridad parte por uno usted en casa ¿qué medidas toma como precaución? lamentablemente según el 2015 ¿y por qué? en nuestro país mira esta es una lista que encabeza el siguiente ay mira ahí estamos justamente viendo la lista lo encabeza el auto más robado con 340 unidades el Hyundai Accent le sigue después Nissan Terrano con 299 unidades 296 unidades en tercer lugar están robadas del Toyota Hilux díganme Connie ¿qué hace por ejemplo que el Hyundai Accent sea el más robado? ¿es fácil abrirlo? ¿es fácil prenderlo sin llave? ¿qué es lo que? mira puede que sea un poco más fácil es que ahí parece que está el punto Nacho porque es el auto que fue más vendido al menos durante el año pasado en nuestro país durante el 2015 el Hyundai Accent y por lo mismo se cree que muchas veces podría tratarse de este tipo de robos para después reducir la especie y venderla en el mercado informal por ejemplo el Nissan B16 claro muchas veces los roban para vender por parte por respuesta o para otro Nissan B16 entonces lamentablemente esos son los autos que más fueron robados el año pasado y se repiten o sea el Toyota Yaris lleva mucho tiempo en este ranking al igual que varios Hyundai que por más que se han tratado de poner tecnología finalmente claro que no parte el motor que se corta la electricidad finalmente igual siguen siendo uno de los autos más robados mira según carabineros al menos en el servicio de encargo justamente de vehículos una de las cosas que estiman es que bueno principalmente este tipo de robos ocurren no solamente en los portonazos que nosotros habíamos visto durante el año pasado que se pusieron un poco de moda por de su propia manera sino que más que nada en autos estacionados y si bien se han tomado medidas como por ejemplo cortacorrientes traba volantes aún así siguen liderando con un 75% de los robos es decir de cada cuatro autos que son sustraídos en nuestro país tres de ellos son autos que están estacionados principalmente en la calle oye pero esta aplicación que Salfa yo creo que tú quizás puedes saber mejor hay una aplicación que creo que da súper buenos resultados porque generalmente te roban el auto cuando está estacionado es una inversión mínima claro es una inversión súper barata o sea no sé si súper barata pero tú lo bloqueas desde tu auto y el auto para la mitad de hecho mira tiene dos funciones generalmente uno lo hace en servicios que no son donde uno compra el auto sino que son especialistas para estas condiciones se le instala un sistema donde así como las casas inteligentes tú puedes así como interrumpir el circuito eléctrico también la entregada de benzina de parte del auto y finalmente no funciona o sea tú dejas que te roban el auto el auto no anda y claro y más rato así cinco minutos más allá pum tú lo detienes se va a quedar en pana y mientras tú junto con un sistema de gps sabes exactamente a cuántas cuadras quedó mientras llama a la policía o a las personas encargadas para que vayan a su recuperación ¿cuánto vale más o menos una aplicación así? porque de verdad que te soluciona el tema mira yo no lo tengo pero hasta lo que tengo entendido creo que vale un costo mensual que no supera los 20 15 mil pesos más o menos oye igual es alto claro pero pero se soluciona el problema no te lo van a sacar ni nada y generalmente tienen ahí un aparatito que dice así como este auto está monitoreado si te quitan tu celular tienes otro computador de donde hacerlo el costo psicológico que te ahorras de estar siempre con la paranoia de que te van a robar el auto que el traba volante que el seguro especial oye a propósito de eso fíjate que una vez un grupo de abogados en el que estaba le preguntó a ladrones de auto que le tocaba ver el caso de ellos y le preguntaron oye pasa a ver así como para uno que tiene auto le preguntaba al abogado ¿cuál es el mejor sistema que cuando ustedes están viendo y dicen no este auto no me lo voy a robar porque tiene tal sistema y no puedo muy complicado la seguridad disuasiva el mejor es el gancho ese que va agarrado el del volante el del volante ese es un cacho para ellos entonces si ven que tienes ya chao hay autos también y marcas que son súper difíciles de echar a andar por ejemplo mi auto a mí los mismos caray me dijeron o sea usted no deje ni un alfiler porque se lo van a abrir siempre porque cosas soplan la chapa y se abre solito o sea así pero lo hacen hasta un peludo de tenis pero en el fondo nunca lo van a poder echar a andar es muy difícil echarlo a andar pero si efectivamente poder robarlo ahora ya sabe cuáles son los autos más robados lamentablemente hay que estar siempre constante para que no sea víctima de la delincuencia pero si usted lo tiene estresada todo este mundo loco loco en el que estamos viviendo convulsionado como diría mi amigo Ignacio entonces ponga atención porque la nueva moda entre las mujeres jóvenes como nosotras es precisamente tejer vamos a la nota y volvemos hay grupos de tejidos tejer ya no es cosa de las abuelitas esta actividad se ha vuelto cada vez más popular incluso hoy en día está marcando tendencia ¿quieres saber más? quédate en Hola Chile un rico chaleco de lana que te abrigue o un gorro calientito para el invierno bufandas guantes mantas todo es posible hacerlo con lana y la dedicación suficiente pero chicas ¿qué me dirían si les cuento que tejer también puede ser una gran terapia desestresante? se entiende como la lana terapia como un proceso que es muy parecido a cuando las personas meditan como un mantra el efecto repetitivo de ir avanzando punto por punto el tacto con la lana el sonido de los palillos ir contando la cantidad de puntos de alguna forma hace que sea también un relajante para nuestros pensamientos así es según expertos el tejer sería algo realmente relajante ¿lo han intentado en sus casas? no es necesario ser una experta siempre se puede aprender ay aprovechémoslo no es para nada difícil les juro yo le enseñé a tejer a mi marido si mi marido puede todos pueden en serio vieron chiquillas si hasta el esposo de Virginia pudo aprender para las que tejen ¿qué es lo que más les gusta de hacerlo? tejer a crochet a palillo de lana y pintar es antiestrés tú te vuelas y te imaginas y empiezas a crear se pasan todas las penas con los palillos con palillo crochet yo hago las dos cosas telar ha sido mi mi remanso después que uno empieza a quedar solita es el placer de hacer algo bonito para tus nietos o para tus hijos cuando ellos eran más chiquititos les tejí mucho fíjense que existen talleres en los que se puede aprender a tejer y me creerían si es que les digo que gran parte de las que van son jóvenes de menos de 25 años increíble ver la cantidad de gente que llega acá joven que es también la que está empujando un poco más el mercado y la que está exigiendo más cada vez más jóvenes se están atreviendo a dejar de lado el celular y permitiendo volar su imaginación para hacer lindos accesorios para vestir a la moda tú en casa ¿qué estás esperando? ay, ay, ay qué rico oye, qué increíble cómo se van contrarrestando las tendencias tengo un problema de linaza cayó con tomate ¿sabes lo que pasa? que antes hablábamos de la mujer empoderada que quería estar en el mundo del trabajo tejer no bordar no cocinar menos sin embargo hoy día hay una tendencia del regreso a estas labores como de la abuelita ¿no? precioso porque hay una ¿por qué no son excluyentes? o sea, como que se combinan pero se necesita tiempo para eso no por ejemplo puede ser una alta ejecutiva pero cuando estás en tu casa por ejemplo para relajarte viendo las noticias uno está tejiendo ¿pero en cuánto tiempo hace una bufanda? es que depende de cuánto tiempo tejido qué tan rápida eres para tejer el tipo de punto no, perdona y depende del palillo porque este palillo no sirve de nada ¿qué punto está haciendo Julio? el único que sé hacer punto arroz punto arroz punto arroz por el correteado el correteado mira, yo tejo puro cuadradito porque nunca aprendí a hacer nada pero sabéis que es súper terapéutico y me encanta sacar el tejido a mí uno como que saca el tejido y empieza el pelando es como así es un fenómeno un grupo de mujeres por ejemplo mira a ver, traerlo acá a ver, con las chiquillas aquí yo no tejo hace un montón de años pero tengo muchas amigas que lo hacen ya esos palillos esos palillos son del terror Vicky teje uno saca el tejido oye perro 7-0 un padre acá la chela acá la chela y estamos ya estamos 11 de la mañana empezó el mediodía a ver ya pero tú cachás que el otro día el Nacho en el canal es lo que hizo ¿no? no, ¿qué hizo? el Nacho Franzoni ¿no? ¿no cachaste? ¿no te contaron las chiquillas? a ver, cuéntame deja de pasar el punto deja de pasar el punto y me contáis se sacó el pantalón pitillo no ah, no pero qué mal porque se le ve buen potito con pitillo ¿sabés lo que me dicen a mí? que el pitillo tiene una esponja oye, mira el tejido de la bici no es que estáis bien estos palillos no estos palillos son terribles oye, ¿y supieron lo de Yerko? ¿qué pasó con Yerko? ¿Yerko? ¿qué pasó con Yerko? ¿qué pasó con Yerko? que iba a ser un móvil hoy día ¿ya? ¿y? y se le cayó el móvil oye, oye es que yo quiero mostrar el tejido de la bici no, pues Vicky oye el bowling qué horror pero mira el mío para el mío con el teladí oye, el pelambre está bueno es que estaba muy bueno el pelambre estaba muy bueno el cahuín pero sé que fuera chiste yo conozco muchas amigas y sobre todo jóvenes que se juntan incluso en casas con un traguito las chiquillas a tejer ¿y qué sale de ahí? ¿con qué cosa? ¿con qué cosa? mira, tenemos Twitter mira mientras la Connie trata de arreglar lo que hizo la Connie dicen los cientes Cintia me encanta tejer este es mi primer cubre cama a crochet te pasaste Cintia un aplauso no, no 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 se pasó a mí me encantan los cubre camas a crochet es maravilloso pero eso ¿cuántos años más o menos está listo? a mí me enseñaron pero yo no aprendí el crochet me complica prefiero el tejido pero es que estos palillos están muy difíciles palillos madera bonito pero complicado mira es que queridas amigas las invitamos a mandarnos sus fotos a todas las que tejen para mostrarnos qué es lo que son capaces de hacer yo puro cuadradito cuadradito para la alianza cuadradito mira por ejemplo el siguiente Twitter te pasaste Vivi con Arti Vivi es una profesional Vivi se puede poner con una pyme ahí y le iré impecable además que está de moda todo lo que es tejido como artesanal mucho no lo arreglé la poni la poni no me puede pelar mirá con hoyo porque la Vicky sacó como cinco pero es un penadero surullo no cocina no te dejes no oye ahora sí que sí no mira quedó con hoyo tenés que desarmarlo sí porque la Vicky hoy ha sacado como cinco ahí está mira tome mal espérate es que sabéis lo que pasa que estos palillos de madera son lindos pero son lo más inútiles que hay yo solo voy a decir una cosa lean el que sé mujeres jóvenes se suman a la moda de ese jefe mira tronómetro cuántos puntos hago en un segundo mira mejor vamos a ver el siguiente Twitter que dice así ay te pasaste Josela yo con ayuda de YouTube hice este gorro para mi hija te pasaste precioso aplauso para Josela claro muchas personas aprenden tutoriales en YouTube qué bonito además lo rico es que tú elegís la lana y lo hacís como más artesanal y te queda precioso y además de precioso único Julián te desafío Julián te desafío que no lo estáis haciendo muy rápido mira que estáis muy rápido oye la cuestión pero estáis por elegir me estáis haciendo mala campaña pero qué estás haciendo me decís que soy guatona no 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 habéis dicho eso me decís que parezco de cuatro meses no pero a mí me gusta así me decís que soy pelúa pero a mí me gustan los dos mira vamos a hacer algo por mal hablado este va a ser el regalo matrimonio de parte de nosotros tres para ti una bufanda pero aquí es como es como una pulsera así de silachano no tenemos más saludos en twitter que nos cuentan qué hacen en sus horas de tejido mira qué bonito mira mira la cervecita terminó convertida ¿qué es eso? es el parilán ¿qué es un termo? no yo está bueno eso dice esta es mi mejor terapia ya que vivo lejos de mi familia es que es una terapia al igual que bordar bordar el crochet pero mira bordar el crochet el tejido es súper terapéutico y esas cositas que estaban en la mesa para poner así como un florero es por tanto tiempo qué bonito mi abuelita tenemos un montón de amigas que lo hacen justamente para desestresarse dicen que después de la pega agarran el tejido era un clásico era ese cambuchito como de lana para el papel higiénico ¿verdad? para el papel higiénico ¿y por qué era para que no estuviera tan frío la verdad? no porque no lo puedes dejar el papel higiénico ahí encima porque no se viera claro entonces se tapaba con sutileza claro se tapaba perfecto oye Salfati hablando de eso estamos el 20 de junio vamos a pelar Salfati que nos viene el 24 grandias por Dios que bonito el 24 de junio me amo además de que yo esté de cumpleaños el 23 para el 24 ¿cuántos años cumplís Juli? 40 no nos queda un año que hoy volví a decir que cumplo 43 y te voy a ir a golpearte el switch eso no más no jamás pero no cumplo 38 no no mentirosa lo importante no es mi edad porque me conservo como el vino como el picoteado claro como el picoteado lo importante es que del 23 al 24 se celebra la noche de San Juan y hay una serie de ritos que se pueden hacer Salfati absolutamente fíjate que esto ha sido traspasado de generación en generación a no dudar que esta noche esta víspera del 24 que es donde todos los Juanes estamos de santo muchas personas quieren saber cómo va a ser su futuro cómo va a ser el resto del año en términos de amor en términos de salud y por supuesto en términos de platita no sólo eso algunos aprovechan atención de limpiar sus amuletos hay una forma poco conocida que sólo se hace en la noche de San Juan que usted agarra el San Benito agarra su amuleto preferido y lo puede limpiar quitándole todas las malas vibras para que quede completamente reseteado mañana un especial de Juan Andrés Salfate en Hola Chile donde nos va a explicar cómo limpiar su amuleto y qué ritos hay que hacer precisamente esta noche del 23 al 24 tenemos Twitter dice lo siguiente no te pasa que bonito que bonito se pasó wow me encanta tejer dice nuestra amiga eso es talentosa sí pero ella es talentosa claro pero la Connie no importa oye pero la Connie la Connie ya no me puede pelar más ¿por qué? porque mira no está enredado es un hoyo así oye no te relajas de verdad te relajaste me relajé te pusiste cómoda y nunca más miré a ninguno de ustedes esto es un atentado contra todas las mujeres que tejen mira perdona mujeres y hombres porque los hombres también están tejiendo ¿en serio? en serio como una terapia me gustaría aprender es como meditar es como una meditar a ver salpate venga para acá venga Nacho vamos a hacer la prueba como si Julia Julia tú debutas como una youtuber es que les enseño mira si es muy fácil están los dos palillos metes el palillo de la derecha le das vuelta la lana y lo pasas por atrás y lo pasas para el siguiente Nacho vamos pero si no está perfecto lo acabo de ver y no lo encontré fácil lo arregló entonces tenemos los dos salpa a ver tenemos los dos palillos el de la derecha lo paso por atrás paso esta lana que no se nos puede enredar aquí es que eso es el problema de los palillos de madera paso esta la lana por delante y lo saco por atrás y lo paso por el palillo ya así le toco toma maestro saque la cara por los hombres esto es una fórmula muy importante para desestresarse ahora agarra la lana pasa así la vuelta así y lo vuelve pero si lo estoy haciendo bien hombre entra ahí yo pienso que Nacho sería lo que pasa ahí es mentira verdadera entrevistando con los palillos Nacho ¿qué hay hoy día en cultura verdadera? todos los que crecimos todos los que crecimos leyendo Ogú y Manpato todos los que crecimos leyendo pero lo amo los cómics que han marcado nuestra infancia nuestra vida los cómics chilenos los cómics chilenos estoy llorando por el tejido que han marcado nuestra vida ¿por qué se emociona Julia? estoy llorando por lo que hiciste con el tejido mira mira esto ¿saben qué? vamos a hacer algo vamos a hacer un especial de tejido me comprometo que hoy en la tarde como una youtuber como una youtuber voy a mandar un tutorial al whatsapp de este equipo para que Salfate y Nacho aprendan mañana a estar aquí gracias por su sintonía quiero Nacho nos vemos mañana de nuevo con Hola Chile recuerde hoy día cultura verdadera gracias por su sintonía sigue con el cruz gracias